Buenas flippies ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a darle Matraca de nuevo al evento Spacepore Vamos a seguir subiendo personajes de nivel Ya es más complicado Ya vamos a tener que utilizar Personajes más gordos Y vamos a dar los de De subir de nivel personajes, ¿vale? Porque con uno fuerte quizás No se va a hacer el siguiente Así que bueno, vamos a ver ¿Qué tal? Vale Bueno, ahora vamos a ver El ataque es flojo Corre de abajo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos Cubrid todo lo demás Vale, ahora Cuando nos ataque este muere, ¿vale? Muere Vale Vale, eh... Vale Bueno, este con el de abajo Perfecto Perfecto Vamos a ver Vamos a ver El siguiente que son ya Dieciséis, once, doce Bueno, pues vamos a empezar a utilizar Un poco de artillería pesada Bueno, pues vamos a empezar a utilizar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que podemos utilizar Vale, Geminium Aqua Poncell Y vamos, por ejemplo, a utilizar Froatman Creo que con estos Vamos bien Estos dos son especiales de... De los horóscopos Y me lo voy a matar Vale, pues quizás no ha sido una buena idea Haber elegido esos tres, pero bueno A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal O no deberían Sin problema, ahora vamos a hacer ataque triple Vale, Froatman Para, eh... Matar ya Para... Para arriba Con aqua... Con aqua... Aquaboo... Poncel Vale... Vale... Eh... Ya tenemos la absorción de vida Perfecto Y vamos a... A ver... 9-13 Ja 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 Vale... Ya tenemos la absorción de vida Bueno... Vamos a... Vamos a utilizar... Vamos a empezar a utilizar... Los oros Para terminarlo de subir de nivel Ya que por ahora mi nivel máximo es 30 Es una puta locura Es una puta locura Vale... Pongo, un ataque de nuevo a Thor... Ha muerto... Murió Así es Bueno pues nada amigos Vamos a dejarlo aquí, ya le coste es 15 Cada vez iremos haciendo menos ataques Pero bueno Vamos a seguir subiendo, vamos a subir vídeos Con más constancia hasta llegar al número 100 Y nada, espero que os esté gustando Manita arriba ayudita Y suscribiros, nos vemos en el próximo vídeo Que será dentro de un ratillo Buenas flipis Aquí estamos de nuevo con el evento Space Port de Mutant Genetic Gladiators Nivel 12 13 y 9 Vale pues Vamos a utilizar personajes oros Que nos queden por subir Al nivel máximo De nosotros Por ejemplo Thor Que me ha molado mucho Que tenga ahí El contraataque Guapo Todo ahí A hierro primo Uno menos Uno menos One less Uno menos Vale ahora tengo tres ataques Para matar a dos A dos Girulis Venga Uno menos Uno menos Más Y ahora El lobo Feroz Van Eso es así Bueno El siguiente Sin problemas Lo voy a coger Vale No sé que le pasa A ese que está Qué guapo Ese no Qué cambio de colores No Bueno Espero que lo hayáis visto Porque ya no lo vais a ver más Vale Tengo cuatro ataques Para matar a ellos Yo creo que del tirón Vamos a matar a uno Al Power Ranger Y Vale Otra fase menos Venga Y La última Vale Vamos Vamos Aquí Aquí Y Aquí Y Al lío Qué guapo Eso Tío Me gusta Ese personaje Tengo que Indagar Vale Vale Bueno pues A ver Quién va primero Venga Vamos a dejar al telito Que es el primero Uno menos Ahora vamos a ir a por El Frankenstein Este chungo Aunque bueno Sí Vamos a ir por este Y Vamos a por El gatito Bueno Bueno pues listo Otro vídeo Otro vídeo más Otros Otras tres fases De nuevo Vale Bueno pues nada Si notáis algo raro Es que voy a intentar Enlazar varios vídeos Para no hacer tantos vídeos Del tirón Si veis que me despido De un vídeo Y de repente Pues pongo otro O salta otro Es lógico Porque es que veo Que es absurdo Subir un vídeo Con tres ataques Vale Entonces bueno Quizás Emparme ahora Varios vídeos seguidos Aunque me despida Y salte otro Saludo de nuevo Pero para que sepáis Que voy a enlazarlo Vale No flipéis Pues nada Suscribiros Y ver el siguiente vídeo Que irá quizás Pegado a este Vale Nos vemos Colegis Buenas flipis Que tal Y bueno Vamos a terminar Este vídeo Vale Que es Que es Una mezcla de tres Vale Pero me parece una tontería Subir tres combates Porque ya estamos En ese punto En el punto de Tres combates Debido a A lo que cuesta Cada combate Que son 15 tickets Así que Es una unión ¿Vale? De todos Los vídeos De Night to Weather Flecky Macky Wiggy Paggy Venga Me estoy quedando solo Vale Vamos a ver ¿Quién matamos primero? Vale Muerto ¿no? No Ahora sí Vale Uno menos Venga Ahora vamos a Atacar ¿A quién atacamos? Vale Y vamos a atacar A Uno menos Seguimos Vamos a terminar De subir Los oros ¿Vale? Para intentar Hacer algo En el combate En los torneos Quincenales Vamos a ver Si puedo Matar a este Perfecto Vamos a ver Si con este Puedo matar A la ría Vale Esta es la jugada Perfecto Vamos a matar Todos Sin que nos ven ninguno Vale Y como no Nos vemos De lujo Esto es posible Rapidito Vale Vamos al siguiente Ahí estamos Rapidito Que rápido Y que pronto Le dijo La tonta El tonto Venga Que terminamos Jain Vale A ver ¿Cuál de los dos Podemos eliminar El primero Más fuerte? Vale Vamos a eliminar A los franceses Y a los perros Oh my god Pero bueno Yo creo que Cuando nos ataque Muy bien Sin problemas Porque ahora Ganubis Ataca a Lord Blue Y a Frankestein Lo ataca Marciano Y listo Ahora si Pues nada amigos Aquí está la mezcla De los tres Vídeos ¿Vale? De los tres Porque no es plan De subir cada tres Vídeos Una historia Así que bueno Espero que os esté gustando Sirviendo Y ayudando Nos vemos En el siguiente vídeo Es decir Mañana vamos a subir Otros cuantos A ver si terminamos Prontito Nos vemos